El necesario derecho a la manifestación debe ser compatible con un normal funcionamiento de un servicio esencial, como es el servicio penitenciario. Las afectaciones que tenemos en estos momentos ponen en peligro la seguridad y los derechos de las personas internas y de los trabajadores y trabajadoras que están desarrollando su labor, sus obligaciones dentro de los centros penitenciarios. En estos momentos tenemos 4.000 internos e internas que no pueden salir de las celas. Esto es una situación que viola derechos fundamentales y a la vez es una situación que genera tensión y genera inseguridad. Esta situación no puede mantenerse, debe desescalarse el conflicto y en este sentido tendemos la mano otra vez reiteradamente a los representantes sindicales para hablar. Podemos hablar de todo, pero para hablar necesitamos sentarnos en una mesa y poder intercambiar puntos de vista. Es indispensable que todos los actores implicados en la cuestión podamos desarrollar un espacio de encuentro y de diálogo. La desescalada, siempre la mejor vía para la desescalada es la vía dialogada.